Bueno, pues ahora estamos con las últimas recetas, que son tres, y sería para un desayuno completo. Y lo que vamos a hacer es preparar unas mini berlinas con una leche vegetal y una mermelada. Para preparar las mini berlinas igual que antes, pues vamos a utilizar solamente frutas. Y en este caso vamos a utilizar dátiles medjol, moras blancas, que son también deliciosas, y maracuyá, maracuyá premium. El maracuyá y algunas de las otras frutas que venden en polvo, en salud viva, tienen también la piel. La piel es súper interesante, que la comamos siempre que podamos en nuestros alimentos, porque es la parte de la fruta o del vegetal donde más antioxidantes hay. Entonces sería muy interesante incluirlas siempre. Evidentemente, si comemos la piel y las semillas, que ambas tienen muchos antioxidantes, es importantísimo que sean ecológicas, porque si no son ecológicas en la piel y en las semillas, es donde se acumulan los tóxicos y los pesticidas. Bueno, pues vamos a preparar ya esta última receta. Y sería una taza más o menos de moras blancas. Lo voy a calcular un poco. Una taza de moras blancas. Vamos a añadir también unos seis dátiles medjol. Que sería media taza. Dos, tres, cuatro, cinco, seis. Quitamos siempre el hueso cuando compremos las frutas, porque muchas veces nos venden los dátiles deshuesados o las ciruelas deshuesadas. Lo importante es comprarlas con el hueso, porque cuanto más se manipule una fruta, más se abra, más se le quiten cosas, más se va oxidando y entonces va perdiendo parte de los nutrientes. No los pierde todos, pero sí podemos obtener más. La verdad es una ventaja para nosotros. Ideal entonces simplemente... ¿Veis? Además es que es tan fácil y no hace falta un esfuerzo colosal para pelar o a veces quitarle los huesos a un dátil o a una ciruela. Y batimos otra vez. Vamos a poner también un poquito de sal. Para darle un contrapunto. Y batiremos otra vez. Necesita más batido. Y además a la mezcla le vamos a añadir el maracuyá que os presentaba antes. Y de maracuyá tiene una cucharada. Una buena cucharada de maracuyá en polvo. Y volveremos a batir. Mientras bato, como luego vamos a hacer las berlinas, si voy a utilizar este molde para las berlinas, voy a ir añadiendo un poquito de polvo de maracuyá para que no se nos pegue la mezcla. Esta es la textura que queremos, ¿verdad? Un poco granulada. Si queremos más suave, pues nada, simplemente seguir batiendo y ya está. Y sacamos esto de aquí. Y esta mezcla, pues sacaremos la cuchilla, porque ahora sí que al utilizar las manos siempre hay que sacar las cuchillas, que son muy cortantes en esta batidora de aquí, en especial. Y simplemente con las manos, pues vamos a crear una masa que sea pegajosa. Necesitamos modelar. Bueno, pues voy a poner esto aquí de momento. Y veis que simplemente con las manos tenemos algo que es bastante modelable. Una mezcla muy modelable, si me has partido por todas partes. Vale. Entonces, esta masa la vamos a ir dividiendo. Aquí no salen tantos como tiene el molde. Y simplemente vamos dando forma para que entren en los huequitos que tenemos del molde. Siguiente. Como veis, es súper fácil y otra vez es un desayuno dulce de frutas, muy natural, que podemos preparar el día de la semana que tenemos prisa. Perdón, no tenemos prisa, al contrario, justo. Y así lo podemos guardar para el resto de la semana. Muchas veces me dicen que, claro, que para comer saludable, sin comer procesado, hay que estar mucho tiempo en la cocina. Y es cierto, pero hay muchas cosas que se pueden guardar hechas que no pierden las propiedades. Y luego las podemos ir consumiendo a lo largo de la semana. Lo ideal muchas veces es también crearse una rutina. A lo mejor el día que nos apetece más cocinar es un viernes, un jueves, un sábado. Eso cada uno lo debe saber dependiendo de su rutina. Y ese día aprovecharemos y prepararemos los alimentos que podemos guardar más tiempo. Pues esto lo reservamos y luego vamos a desmoldarlo. Y ahora lo que vamos a hacer es preparar la mermelada. Entonces, la mermelada voy a utilizar una jarra así más pequeñita. Estos electrodomésticos son fantásticos. Yo utilizo siempre el que sería un procesador, un robot de cocina y una batidora de alta potencia. Y estos de aquí los encontraréis en Barcelona, en René Mezque Electrodomésticos, que nos han prestado muy generosamente sus productos hoy. Y a eso le vamos a poner los cranberries y le vamos a poner también zumo de naranja. Entonces, preparamos aquí. Estas son las dos batidoras que yo más utilizo. Necesitan ser potentes si queremos cocinar en crudo, que es lo que hago yo. La cocina cruda es todo beneficios, porque al no procesar con temperaturas, pues no se pierden los nutrientes. Y ni las enzimas. Pues haremos un zumo rápido con la naranja y las cranberries y lo batiremos. Y esto de aquí es una mermelada, verdad, inmejorable. Súper saludable y que se hace en un momento, no requiere esfuerzo. Son recetas que tampoco hace falta que las hagamos todas juntas, pero que si las hacemos, pues vamos a añadir sabor, belleza, porque realmente son bonitas estas frutas y estos postres. Y mucho amor, que es importante añadir el amor en la cocina. Y ahora simplemente batiremos. Seguramente tiene más líquido del que necesita. Ya la textura de las mermeladas cada uno la decide, pero bueno, si tiene más líquido, pues se le ponen más cranberries y ya está solucionado. Y batimos. Vamos a añadir un poquito más de cranberries, porque quedó un poco líquida. Si no tenemos una batidora tan potente, lo que podemos hacer también es remojar las frutas durante la noche para que queden un poquito más blandas y se batan mejor. Delicioso, la textura es espectacular. Además, en nada de tiempo y con dos ingredientes se pueden hacer cosas maravillosas. La voy a servir ya. Fijaos la textura que tiene, aterciopelada, y esa también la podemos guardar en la nevera, unos cuantos días. Se cayó, cosas del directo. Si en vez de ponerle zumo de naranja le ponemos agua, la podemos guardar hasta tres semanas también. No le pasa nada. Como es hacha con fruta deshidratada, tiene esa ventaja. Y el día que queramos cambiar de sabor, pues simplemente cambiamos de fruta y ya está. Y por último, en este desayuno, lo que vamos a hacer es preparar una leche vegetal. Una leche vegetal que es muy rápida y que ni siquiera hace falta colarla. Y la vamos a preparar con semillas de cáñamo pelado. La proporción que yo generalmente utilizo para hacer un litro de leche es de una taza de frutos secos, el que quieras, y un litro de leche. Y en este caso, pues vamos a hacer medio litro. Vamos a poner más o menos lo que sería media taza de semillas de cáñamo. Estas semillas de cáñamo ya están peladas. No es el cáñamo que también venden, que el cáñamo sí que hay que filtrarlo. Pero esta no hace falta. Son muy blanditas y podemos tomarla tal cual. Simplemente batimos y ya está. El cáñamo es una semilla muy interesante porque es rico, es muy nutritivo, es rico en ácidos grasos esenciales. Y tiene un equilibrio muy interesante entre los tres omegas, el tres, el seis y el nueve. Vale. Pues añadiremos el agua y batiremos. Vale, pues fijaos la textura de la leche, ¿verdad? Es súper blanca, además súper rica. El cáñamo contiene todos los aminoácidos esenciales, es muy rico en calcio, en hierro y en otros minerales, con lo cual es una maravilla poder incluirlo en la dieta. Y ahora simplemente nos quedará emplatar, vamos a por las berlinas que habíamos apartado antes, habíamos reservado, y las podemos emplatar aquí. Y con una espátula, como son pegajosas, lo que vamos a hacer es despegarlas un poco por los bordes y ya si queremos darle un poquito más de forma con las manos, pues le podemos dar también formas con las manos. A mí me gusta mucho, como los alimentos son integrales, son rústicos, me gusta mucho el look rústico de servir, ¿verdad? Esto así casi como sin tocar, casi sin retocar. Pero eso va al gusto de consumidor, con lo cual cada uno que haga lo que considere. Si en vez de roscos queremos hacer otro tipo de formas, pues también lo podemos hacer. Fijaos que maravilla, es que no hace falta complicarse mucho para tener algo bonito, nutritivo y delicioso. Esto es maravilloso, el olor que hay aquí ahora es espectacular, espectacular, de las frutas, son súper olorosas. Pues ya tendríamos las roscas y ahora, pues servimos en una jarra o en un vasito, como queramos, leche de cáñamo súper nutritiva. ¡Listos! Y que no nos digan que esto no es un desayuno espectacular y además saludable. Y esta es la última receta de hoy, espero que os haya gustado mucho y bueno, ya me contaréis a través de mi blog, podéis poneros en contacto conmigo, kishimunaskitchen.com